Buenas noches, compañeros, compañeras, amigos, camaradas. Bienvenidas todas las delegaciones internacionales a esta 45 fiesta del Partido Comunista de España. Bienvenidas todas las personas que nos acompañáis, organizaciones sindicales, sociales, organizaciones territoriales del Partido. Compañera alcaldesa Aida, gracias a todos y todas por estar aquí y en especial a todos los militantes del Partido Comunista de España y de la Unión de Juventudes Comunistas de España, que con su trabajo y dedicación han hecho posible un año más esta gran cita de la solidaridad, la cultura, la reivindicación, la lucha social y sindical que es la fiesta del Partido Comunista de España. Saludo fraternal de agradecimiento al compañero Abdullah Arabi, embajador en España de la República Árabe Saharaui Democrática y representante del Frente Polisario, a quien trasladamos toda nuestra solidaridad y apoyo para conseguir su objetivo de construir una patria libre. Enviamos todo nuestro cariño y solidaridad a los habitantes de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, quienes soportan la permanente violación de sus derechos por la ocupación marroquí. Pueblo saharaui, sabéis que podéis seguir contando con el apoyo del Partido Comunista de España para decidir vuestro futuro. Y hoy más que nunca mostramos nuestra solidaridad con el pueblo palestino y enviamos un mensaje de solidaridad a quienes luchan contra la criminal ocupación sionista. Nuestro compromiso con el reconocimiento del Estado palestino es más firme que nunca y trabajaremos para que todos los países de la Unión Europea actúen clara y consecuentemente para conseguirlo. Manifestamos nuestra solidaridad con todos los pueblos libres del mundo, como Venezuela, como Cuba, que padecen la lacra de las injustas e ilegales sanciones económicas y bloqueos impuestas por los Estados Unidos. Las criminales sanciones comerciales y económicas están provocando un daño, en muchos casos irreparables, al pueblo cubano, que debe ser denunciado por la comunidad internacional, a la vez que se adoptan medidas eficaces para respetar el derecho internacional. La campaña de bloqueo que el imperialismo estadounidense mantiene está provocando una catástrofe humanitaria. Es un crimen de lesa humanidad contra todo el pueblo cubano. Y en estos últimos años, esta campaña se ha endurecido con la inclusión por Estados Unidos de Cuba en la lista de países que supuestamente financian el terrorismo. Es una decisión que carece de justificación alguna y que responde a un acuerdo político entre el gobierno ultraderechista colombiano de Duque y la administración Trump. Cuba es el país que más ha ayudado a la construcción de paz en América Latina y especialmente en Colombia. La inclusión en esta lista es la reacción de la ultraderecha latinoamericana por la actitud consecuente de Cuba en cumplir sus obligaciones y garantizar la construcción de paz. El Partido Comunista de España se compromete con el impulso del Tribunal Internacional de los Pueblos que debe mostrar al mundo la gravedad del crimen que se está cometiendo, que está cometiendo el imperialismo contra el pueblo cubano. Nos comprometemos a forjar alianzas para acabar con estas inhumanas sanciones económicas y comerciales. ¡Viva Cuba Libre, compañeros! Vivimos en un mundo repleto de conflictos sociales y armados que requiere de un nuevo orden multilateral donde la colaboración entre los pueblos y el respeto a la soberanía sean la guía que nos lleven a un modelo de desarrollo humano respetuoso con los límites del planeta que acabe con la injusticia social derivada de la explotación de unas personas por otras y que acabe con la injusticia medioambiental ocasionada por un sistema, el capitalista, incompatible con la vida y con el respeto a los ecosistemas. La humanidad no solamente se ve hoy amenazada por la vulneración de los derechos humanos, también por el criminal negacionismo del cambio climático. Las catástrofes meteorológicas de las últimas semanas, la sequía, el saqueo de los recursos hídricos evidencian que el crecimiento ilimitado que necesita el capitalismo para sobrevivir es incompatible con el bienestar de la humanidad y la conservación del planeta. No es posible hallar soluciones dentro del sistema capitalista cuyo motor de desarrollo es la acumulación de capital a costa de acabar con los recursos naturales. La racionalización en el uso de unos recursos que son finitos y una vida digna para todas las personas son el motor de ese nuevo modelo económico-social de relaciones internacionales, ese modelo que para el Partido Comunista de España solo puede ser el socialismo. Nuestro planeta necesita la paz, es la condición para el desarrollo de todos los pueblos, para acabar con la pobreza, las desigualdades y las enfermedades evitables. La comunidad internacional, en especial la Unión Europea, deben reconocer que el conflicto en Ucrania no va a tener una solución militar y que el riesgo de que se prolongue indefinidamente con un alto coste en vidas y daños materiales es tan real como ya hemos visto que ha ocurrido en otros conflictos como en Palestina o como Siria, países que padecen brutales, prolongadas e injustificadas agresiones tan contrarias al derecho internacional como lo que ocurre en Ucrania. La agresividad de las alianzas militares son la mayor amenaza para la paz mundial. La permanente ampliación de la OTAN hacia el este, imparable desde el inicio de los años 90 del siglo XX, es hoy la mayor amenaza para la paz, junto a la injerencia permanente de los Estados Unidos empeñados en cercar militarmente a la República Popular China. En esta difícil coyuntura internacional saludamos el nuevo despertar anticolonial en África y expresamos nuestra confianza en que por fin las naciones africanas se encuentren un camino propio para garantizar su soberanía y poner sus ingentes recursos naturales al servicio exclusivo del bienestar de sus pueblos. Nuestro partido ha concluido un periodo de prácticamente cuatro años en el que hemos formado parte del Gobierno de España por primera vez desde la Segunda República. El balance sin duda es agridulce, al no haber podido avanzar tanto como nos habría gustado. Pero no hay duda de que gracias a nuestra presencia en el Gobierno hemos dejado atrás multitud de políticas neoliberales que tanto daño han causado a los pueblos. Hemos demostrado su naturaleza dañina y hemos demostrado que existen otras alternativas que sí garantizan los derechos de las clases trabajadoras y de los pueblos. La lucha en todas sus formas, en especial cultural e ideológica, contra los dogmas neoliberales y en favor de la intervención del Estado en la economía y en la regulación de los precios, debe ser incrementada en este momento político. Nuestra presencia en el Gobierno ha coincidido con dos de las peores crisis que la humanidad ha conocido en el último siglo. La pandemia del COVID, con sus tremendas consecuencias sociales y económicas y la crisis energética y alimentaria provocada por la guerra en Ucrania. Los trabajadores y trabajadoras han sufrido y padecen duramente las consecuencias de esta crisis, no solamente en España, en todo el planeta. Nuestra presencia en el Gobierno de coalición de izquierdas ha servido para demostrar que las políticas de redistribución de la riqueza, el fortalecimiento de los servicios públicos, la expansión del gasto público, la intervención de los mercados, son un eficaz escudo social para proteger a los pueblos en momentos de dificultades, además de generar bienestar para toda la sociedad y no solo para unas minorías como hacen las políticas neoliberales. La garantía por ley de las pensiones públicas y su actualización conforme al IPC ha sido un enorme avance tras un periodo en el que los gobiernos de la derecha debatían cómo recortar esas pensiones y convertirlas en un negocio para los fondos privados. La subida del salario mínimo un 47% a su vez ha impulsado el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva que ha permitido la subida generalizada de los salarios en nuestro país. Lejos de causar perjuicios a la economía, la mejora salarial de las clases trabajadoras ha posibilitado que nuestro país sea de los que más crecen de la Unión Europea. La reforma laboral para reducir la precariedad y la prohibición del despido por enfermedad, el reconocimiento de los derechos laborales a sectores que habían sido desregulados, como los riders o las empleadas de hogar, han sido medidas que han permitido reducir el desempleo prácticamente en cuatro puntos, gracias a las políticas valientes impulsadas desde el Ministerio de Trabajo por nuestra compañera Yolanda Díaz. Hemos demostrado que la garantía y ampliación de los derechos de los trabajadores mejoran la economía de un país y crean empleo. La intervención del Estado en la actividad económica poniendo límites a los desmanes del mercado mediante el abaratamiento o gratuidad del transporte público, el límite al incremento de los precios de la electricidad o los arrendamientos, han hecho que España tenga la inflación más baja de toda la Unión Europea a pesar de las graves crisis energéticas y alimentarias. Hemos avanzado en el reconocimiento de derechos sociales con la aprobación de una nueva ley de familia, un nuevo marco de protección a los menores y una ley de vivienda que, aunque resulta insuficiente, ha supuesto la primera regulación que reconoce a la vivienda como un derecho y no como un objeto de especulación. Y hemos conseguido importantes avances en materia de regulación del consumo, derecho de los consumidores, limitando la publicidad de los juegos, las apuestas, gracias al trabajo de nuestro ministro de Consumo y coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón y gracias al trabajo de todo el equipo del Ministerio, encabezado por su secretario general, nuestro compañero Rafael Escudero. Hemos acabado con la criminalización de la actividad sindical, de los piquetes y de las huelgas. Hemos aprobado la primera ley de eutanasia y dimos un salto fundamental en la garantía de los derechos de las víctimas del franquismo con la aprobación de la nueva ley de memoria. Y mención especial merecen en estos momentos los avances en políticas de igualdad, avances que han sido permanente objeto de descalificación y ataque por los sectores más racionarios de este país. Toda nuestra solidaridad a las compañeras que han hecho posible estos avances históricos, a la ministra Irene Montero y a todo el equipo del Ministerio de Igualdad, con especial mención a las mujeres y hombres de Izquierda Unida de este partido, Amanda Meyer, Antonia Morillas, Clara Alonso, Carlos Sánchez Mato, entre otros y otras, que han protagonizado estos importantes logros. España hoy tiene más recursos para la igualdad, para atención y protección a las víctimas de la violencia machista, gracias a la ley del solo sí es sí. Más ayudas a las familias para la conciliación y los cuidados, más derechos para las mujeres, para haber ampliado los derechos sexuales y reproductivos y reconocer otros nuevos, más derechos para el colectivo LGTBI. Gracias por tanto trabajo a todas las compañeras. Nos debemos sentir orgullosas y orgullosos, porque el balance de la presencia del Partido Comunista de España, de Izquierda Unida, de todo el espacio político del cambio en el Gobierno, es sin duda un balance positivo. Lo que no significa que el balance de toda la acción del Gobierno también lo sea. No hemos acabado con multitud de problemas que padecen las clases trabajadoras, que hacen que nuestro país siga teniendo problemas, altas tasas de desempleo, en especial juvenil, un alto riesgo de pobreza. No ha sido posible acabar con las leyes que limitan la libertad de expresión, ni derogar la reforma que el Partido Popular realizó en la Ley de Seguridad Ciudadana. Ni hemos avanzado en autonomía estratégica para nuestro país y la Unión Europea en el concierto internacional. El Partido sabe que, mientras que exista el sistema capitalista, no es posible garantizar los derechos de la clase trabajadora, simplemente con nuestra presencia en las instituciones. Somos conscientes de que los avances que hemos conseguido no habrían sido posibles sin el trabajo de los sindicatos de clase. El Partido Comunista de España quiere expresar su reconocimiento a nuestros sindicatos y destacar la unidad de acción sindical, su importancia que desde hace décadas han llevado adelante las Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Es un orgullo para este país contar con unos sindicatos que día a día crecen en afiliación e implantación. Sabemos que nuestro pueblo y la clase trabajadora cuentan con ellos para librar las batallas necesarias, para acabar con las injusticias y conquistar día a día nuevos derechos. También nos enorgullecemos de la fortaleza del otro actor esencial de transformaciones políticas y sociales de nuestro país, el movimiento feminista. La organización y movilización del movimiento feminista está consiguiendo ganar la lucha por la libertad y la igualdad de las mujeres y contra las violencias machistas. Gracias por tanto trabajo a todas las feministas que se han movilizado todos estos años. Gracias por la lección de lucha que nos habéis dado las mujeres y en especial las más jóvenes. Por el no a rubiales, no a las agresiones sexuales, no a cobrar menos por trabajar lo mismo, no a seguir siendo ciudadanas de segunda. ¡Seguid gritando alto y claro que se acabó! Y en un contexto de sucesivas crisis inacabadas, el Partido Comunista de España es consciente de la difícil situación que está soportando la clase trabajadora. La alta inflación en el precio de alimentos y productos básicos, unida al incremento de las hipotecas por la irresponsable política monetaria de un Banco Central Europeo que tiene necesariamente que ser controlado por las instituciones democráticas. Todo esto es una fuente de conflictos en los que el Partido debe intervenir. La subida de precios está ocasionada en parte por problemas estructurales como la crisis energética o la sequía que afecta a productos agrícolas y ganaderos. Pero una parte nada despreciable del aumento de precios tiene su origen en la especulación e incluso en el acaparamiento de alimentos y bienes básicos, como ha ocurrido con la subida del precio del aceite de oliva. El incremento de los tipos de interés no soluciona la deriva inflacionista, sino que incrementa los problemas económicos de las familias trabajadoras, más aún si soportan deudas hipotecarias. El Partido Comunista trabaja en plena ola reaccionaria y deslegitimadora de la democracia y sabemos que se ha venido implantando por todo el planeta y en especial con contundencia en Europa, donde los gobiernos reaccionarios de Polonia y Hungría a esto se han sumado nuevos ahora en Finlandia o Italia, con la participación directa de fuerzas políticas racistas o sucesoras de partidos fascistas y nazis. Una década después de iniciada la crisis del régimen, provocada por la contestación social al neoliberalismo, la oligarquía económica y las fuerzas políticas reaccionarias han avanzado en su reorganización y tratan de impedir que una alternativa de izquierdas transforme nuestro país. Las fuerzas reaccionarias han conseguido el control de numerosos gobiernos municipales y autonómicas, en los que están acabando con las políticas que combaten el cambio climático, la violencia contra las mujeres, que impulsan la atención social y garantizan derechos a las víctimas de la dictadura. Pero no han conseguido alcanzar su principal objetivo. La alianza de la derecha y la ultraderecha ha fracasado en su intento de acceder al Gobierno. El pasado 23 de julio conseguimos frenar la ola reaccionaria y hoy sigue existiendo una mayoría parlamentaria democrática que puede y debe ser el sustento de un nuevo Gobierno de coalición progresista que continuaría trabajando en la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Y se abre también una oportunidad única para avanzar hacia un Estado federal y republicano, para alcanzar un nuevo modelo de financiación territorial más justo, capaz de compensar las desigualdades entre los territorios más ricos y los menos desarrollados, una oportunidad para la recuperación de libertades públicas y derechos civiles cercenados por los gobiernos de la derecha y por sus políticas liberticidas, y para continuar mejorando las condiciones de vida de la clase trabajadora, poniendo en marcha medidas para la reducción del desempleo, que debe ser nuestro objetivo esencial en este periodo, mediante inversión productiva y no especulativa, acompañadas esas medidas de reducción y racionalización de la jornada de trabajo. Queremos continuar incrementando el salario mínimo interprofesional, hasta los 1.200 euros como mínimo, en el camino de lograr que se alcance el 60% del salario medio, y también conseguir la reducción de la brecha salarial existente entre trabajadoras, mujeres y trabajadores. Reducir más la contratación temporal o a tiempo parcial, en especial entre las mujeres, y adoptar medidas para dificultar y penalizar los despidos. Para conseguir todo esto, es imprescindible un acuerdo político que normalice la situación política en Cataluña, mediante un pacto político de entendimiento, también con el resto de las nacionalidades históricas que conforman España. Si para ello son necesarias medidas excepcionales para las personas que organizaron el referéndum del 1 de octubre, recordamos que la derecha española apoyó tales medidas excepcionales cuando se indultó, por ejemplo, a buena parte de los responsables de la toma militar del Congreso de los Diputados y el secuestro de los legisladores y el Gobierno del 23F del 81, o con sus reiteradas amnistías fiscales cada vez que gobiernan. En las próximas semanas, compañeros, compañeras, camaradas, asistiremos a una brutal ofensiva deslegitimadora de un posible Gobierno de izquierdas y de cualquier acuerdo parlamentario de fuerzas democráticas para conseguir sacar adelante ese Gobierno. La derecha no acepta las reglas de la democracia cuando no son ellos quienes gobiernan. Tenemos la desgracia de tener la derecha menos democrática de toda Europa. Por eso, si conseguimos un nuevo Gobierno de izquierdas, la organización de la movilización social y popular, el incremento de nuestra presencia en los conflictos será imprescindible para hacer avanzar nuestro programa político y nuestras propuestas. Solo la alianza del movimiento obrero y sindical con el movimiento feminista y con el ecologista generarán una correlación de fuerzas política y social más favorable a los intereses de la clase obrera, de las mujeres y de los jóvenes y nos permitirá así continuar avanzando en la consecución de nuestros objetivos. Pequeñas conquistas que mejoran las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras mientras continuamos luchando para construir una sociedad justa sin explotación de unos seres humanos por otros, el socialismo. El Partido Comunista de España está hoy en el centro del combate político. Para dar estabilidad al necesario Gobierno de izquierdas y evitar el golpismo institucional de la derecha, vamos a poner todo el esfuerzo de que somos capaces. Debemos fortalecer, sumar, la mayor alianza de fuerzas progresistas y de izquierdas que ha existido en España en este periodo democrático y que tiene aún todo por hacer. Seguiremos construyendo democracia política, económica y social, como siempre le ha correspondido hacer a este centenario Partido Comunista de España. Gracias por todo lo que nos queda por hacer. Por la paz y la justicia social, viva la lucha de la clase obrera. Viva el Partido Comunista de España y su militancia. ¡Salud y república!